¿Un BMW de la serie M? En realidad, este es un 308 IS. Este modelo de BMW no es tan famoso como los otros, en parte porque no es parte de la serie M, que tiene los coches más potentes y geniales de la marca, ¿verdad? ¿Puedes adivinar el año de este coche? El cliente nos dijo que cuando vio este coche en el garaje del apartamento de un amigo, se enamoró al instante. Rastreó al dueño y hizo su oferta. ¿Puedes adivinar cuánto pagó por este coche? Deja tu opinión en los comentarios, porque al final del video revelaré el precio que se pagó. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video, porque esta transformación va a ser increíble. Hice algunas investigaciones y descubrí que este coche vale entre 4 y 8.000 euros, en algunos sitios web, lo que es similar a su valor en dólares. No pude encontrar información sobre el motor del coche, su potencia o el año. El actual dueño dijo que el vendedor apenas recordaba la existencia del coche, y que había estado abandonado en ese garaje durante mucho tiempo, eventualmente olvidado. ¿Qué pudo haber hecho que el dueño hiciera esto? ¿Compró un Mercedes y se olvidó de este coche? Por cierto, ¿preferirías tener un BMW o un Mercedes? ¡Quiero saberlo! Esta es una buena pelea, y espero que tengas buenas razones para elegir uno de los dos. Y la limpieza de este coche va a ser un poco complicada. Hay una capa gruesa de suciedad que no podemos eliminar con métodos regulares. Así que tendremos que usar algunas técnicas especiales, incluida una espátula para raspar la mugre gruesa que no puede eliminarse solo con productos. Además, hay varios puntos donde la pintura se ha quemado o pelado, por lo que creo que tendremos que hacer una repintura completa, para que el coche luzca como nuevo nuevamente. ¿Qué es lo que le prometimos al dueño? Dijo que quiere vender el coche por al menos 7.000 dólares. ¿Crees que podrá Asen curracerlo? Y en el video de hoy, estamos usando algunos productos fuertes para dejar este coche como nuevo. Sintra, sistema VSC, Strike y Vmol de Bonix, junto con el compuesto pulidor Z-Cut de Zax. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y este fue el resultado que obtuvimos en nuestro BMW. El cliente nos dijo que pagó solo 3.000 dólares por este coche. ¿Qué piensan del precio? ¿Podrá venderlo por los 7.000 que quiere? Esta restauración tomó mucho trabajo, especialmente porque tuvimos que repintar, lo que también aumentó el costo de la revitalización. Cobrábamos 500 dólares por lavar el coche y hacer toda la pintura. ¿Fue justo? Estén atentos para los próximos proyectos aquí en nuestro canal. ¡Hasta la!